Estamos trabajando con las mesas estratégicas con rumbo al 2013. Como cada lunes nos estamos reuniendo precisamente con un grupo importante de compañeros del partido que desde este una vez más estamos reuniéndonos para trabajar, para darnos a la elección constitucional del 2013. Y aquí a Juárez de Uruguay, principalmente a Juárez de Uruguay, un buen gobierno que nos saque el grave retazo de que estamos en varios sentidos aquí en nuestra ciudad. Ya no estamos hablando ni de candidaturas de unidad, ni nada por el estilo. Ahorita las mesas de trabajo tienen que ver con asuntos estratégicos, con miras al 2013, no en proyectos personales de nadie. Para enfrentar al gobierno privista que asume el control total del país, ahora con la presidencia de la República, y bueno, no va a ser un escenario fácil para ningún partido político diferente al partido psicológico. Nosotros los panistas estamos trabajando enfocados a lo que hemos venido señalando, el mal gobierno en Ciudad Juárez, los abusos policiales.